Este apartamento de una habitación en venta en Jardines del Prado Residences en Punta Cana es una excelente oportunidad tanto para residentes como para inversionistas. Con un tamaño de 52 metros cuadrados, este apartamento moderno ofrece un espacio cómodo con una habitación, un baño y un estacionamiento dedicado. Ubicado en un edificio de cinco niveles, combina un diseño contemporáneo con comodidades convenientes en una ubicación privilegiada, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan invertir en bienes raíces en Punta Cana. Ya sea que busques una residencia personal o una propiedad con potencial de alquiler, este apartamento ofrece todo lo que necesitas para disfrutar del vibrante estilo de vida de Punta Cana.